¡Suscríbete al canal! A ver... ¡Oh, no! Te he salvado, ¿eh? Pero eres de Atenas A Lobo no le gusta Atenas Empaque, hijo de puta Volví ¡Holo! ¿Qué tal? Volví también ¡Joder! Escúchame, ¿os habéis ido los dos juntitos o algo? ¡Joder! ¡Joder! El setpark Me gustaría muchísimo Jugarlo alguna vez Pero no hay dinero De hecho, se lo comenté a Anas en su día A lo que me gustaría hacer directo de esto Pero no tengo dinero Está barato Me podrías decir Pero es que Solo me gasto en Twitch Lo que gano en Twitch Y como puedes ver No gano mucho ¡Ah, ah! Nada de piratería Nada de piratería Es más Ten cuidado con lo que dices Que eso en Twitch Lo tienes muy mirado Piratería cero Depende De los RPGs O de los clásicos Es que Veo injusto Catalogarlos por igual Los RPGs Y los Y los clásicos Que eran más de trama lineal Y ya está No, no puedo En global no podría decirte ninguno Porque lo que me falta De los clásicos Lo tengo en el RPG Y lo que me falta De los RPGs Lo tengo en los clásicos Los clásicos Toda la saga De este auditorio Toda No podría quedarme con alguno Me acuerdo De De pequeño ¿Vale? Cuando Cuando jugué El primer juego De De Etio Es más Quiero pillarme El paquete El paquete este Que tiene todos los clásicos Tío Pero No, no puedo Clásicos me refiero En plan La Creo que se llama Etio Edition ¿O no? O algo así El mío es Roach También me lo pasé En directo Eh ¿Tú vives solo? ¿Por? 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 Tiene un porter Gaze De esos Sí Es buena gente Pero a veces Asusta De vez en cuando Hace ruidos Con la tele ¿No? Me asusta A ti ¿No? Claro A ver Yo estoy acostumbrado Ya A que pase eso De repente La tele ¿Ganas algo con Twitch? ¿Con Twitch? No Pero tengo mis trabajillos Es más Me gustaría Muchísimo Eh No vivir de esto Pero sí que Sí generar Algo ¿Sabes? Rollo Yo que sé No estoy pidiendo Ganar miles Pero con Ganar por ejemplo 300 ¿Vale? A mí ya me Me valdría 300 O 250 Mierda Ganar lo que gana El rubius ¿Para qué? Yo antes Que ser el rubius Prefiero Matarme Y no por Ser el mismo rubius Sino Por Por la presión Que tiene Ese chaval Tío Yo Yo me terminaría Suicidando O sea Me mataría No puedo Suena cruel Y sádico Y todo lo que tú quieras Pero es verdad Yo Siendo ese chico Hubiese caído En depresión Pero una depresión De Yo que sé Tío Muy tocha Es que Me imagino Simplemente El Lobo Haz esto Lobo Haz lo otro Lobo Antes molaba Lobo Haz No sé qué Lobo Haz no sé cuánto Lobo No sé qué Lobo Te has disculpado Con no sé quién Es que te pasaste Lobo Es que No sé Me da Un yuyu Tío Es que Me Te lo juro No puedo Tampoco Ser anónimo Pero Pero sí Tener Un Un mínimo O sea Ahora Si fuese Ganar lo mismo Y no ser Público En plan Enseñar la cara Ni la voz Adelante No sé Porque haría lo que quisiese Y con total, nadie me podría decir Que me cede tu cara Si me retiro nos vemos más tarde O mañana, depende cuánto tarde ¿Qué hora es? Depende Si tardas menos de Dos horas Te veo luego Si tardas más de dos horas Nos vemos mañana Vale 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 Coño un tigre Hay un tigre Un león Buah pero en serio Es que Vaya tesitura Yo que se Yo es que no soy capaz de De imaginarme Con tanta gente detrás Imagínate Anas Yo con esa fama me muero Me muero Si solo Estando rodeado de De siete personas Ya siento que me falta el aire Y el espacio En plan en la vida real quiero decir Aquí Buah pero tu eres Entonces la pareja Eres la amiga Eres la mejor amiga Eres la folla amiga Tu que eres Guarra Hija de puta Yo creo que Lo único bueno que podría tener eso Es que ligaría como un puto condenado Pero Tampoco Porque luego Mi historia con lobo Es que te crees mucho Es que no se que Y yo diciendo Yo en mi directo Me gustan las patatas fritas Cuanto ganas Patatas Si todos los comentarios Que ya recibes Pero multiplicados por 80 Mínimo Buah es que se os ve bien juntos Nos peleamos Buah es que Seguro que lo ha violado Seguro que ha hecho 3000 mierdas Porque es un hijo de la gran puta Puto fascista de mierda Y el resto Puto comunista de mierda Es un subnormal Me pica el ojo Todo es culpa del lobo Lobo de sus mierdas No tengo tiempo para parejas La gente Seguro que está con anas O es gay O es un gay reprimido O es que es un cobarde Tal cual Oh ¿Tienes canal de youtube? Si Puto nepe Si 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 Tengo Pues que la madre Que lo parió Tío Mira Hijo de puta Es que claro Todo el mundo empieza la frase Para referirse a mi Como Lobo Y empieza La frase por Lobo Así que cada vez que alguien Me llama a mi Va a aparecer de repente Es sexy Todos lo sabemos Y da igual el contexto Me encanta Me Me flipa Me está poniendo a parir Lobo Eres un hijo Hijo de puta Y de repente abajo Es sexy Todos lo sabemos Pero ahí está El hijo de puta Machista Opresor Te ha faltado el opresor Ahí Es sexy Todos lo sabemos Es que Ya no parece Que me esté llamando sexy A mi Parece que está Llamando sexy A lo que es Ser machista Tío Buada Que se puede liar No lo voy a quitar Ah No sé si te lo dije Me ha hecho twitter No, no No lo voy a quitar No lo voy a quitar Me niego a quitarlo Me niego a quitarlo Ahora es el momento Ahora es el momento Me creé twitter Y tú creaste Es eso Es el destino Vas a tener una hora muerta Porque yo a las 6 Tengo sesión Poder Tío, esto está la polla ¿Mata gente del culto? Sin saber que existe el culto ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Oh! 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 ¿Cuántos capítulos crees que me va a costar este juego, tío? Vamos por 51 Eso son 100 horas Tú calcula que el... El número que me digas ¿Vale? Hay que dividirlo entre dos El número que me digas es entre dos Creo que ese... Ese cofre no me ha dado nada Ese cofre no me ha dado nada ¿Sabéis por qué no me ha dado nada ese cofre? Porque ese cofre me da esto Nepe... Me gustan los nepes Estuvo aquí Es que eso lo voy a poner ya Espérate Es que eso le voy a poner a la inversa También, tío O sea, rollo... Oh no, no quiero poner Twitter Que... Que quiero el millón Claro, como no es suscriptor ahora Pues le cuesta más Siendo suscriptor Ganar el doble No me gustan los nepes No me gustan los nepes Segurarlo No me gustan los nepes No me gustan los nepes No me gustan los nepes Encontrar el doble No me gustan los nepes Y así Vas a suscribir, dame dineros Dame dineros Si ganas el doble Supuestamente funciona así 1 con 5 Ganas 1 con 5 más Antes era el doble Tío, te lo juro Hace no me acuerdo cuánto era el doble Esa puta mierda A ver A ver Yo sabía Yo sabía que uno ganaba el doble Ahora, no me acordaba cuál A ver, uno gana el doble El de 35 pavos Creo que es, pero 35-25 Nunca me lo he sabido Vamos, alguien se Suscribe con eso y Le como el rabo, tío Por coño Lo que tenga Pero de una, ¿eh? No, no me lo he sabido 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 Vale. 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 Vaya decalantos. Tú no estás viendo nada. No estás viendo nada. Vaya, me ha visto. El perro. Uh, he visto algo. Oh, no. No muere de una. Tío, es necesario quemar a tu gente. Pregunto. ¿Por qué un oso? Grita más. ¿Cuál es la necesidad de ese oso? ¿Qué mierda? ¿Por qué mierda hay un...? No. Hola. Soy de Pac-Man. ¡Muere, sucio pecador! ¡Muere, sucio pecador! Me voy a seguir limpiando. En un rato vengo. Ok. Cero problemas. ¿Por qué no me dejó utilizar esto, tío? ¿Tú eres funcional? No eres funcional, ¿verdad? No eres funcional, ¿verdad? No eres funcional, ¿verdad? No eres funcional. ¿Por qué no me dejó la cabeza? No eres funcional. No eres funcional, ¿verdad? Gracias. Perfecto. A falta de barcos, buenos hambrazos. Gracias. Poco se habla de que tiene que olear a mierda. ¿Quién es el animal legendario? No me jodas. ¿Quién es el animal? Mi peor enemigo. ¡No! ¡Oh, no! Sabía que este momento iba a llegar en algún momento. No, eso era un gallo. El animal legendario era un gallo. Sí. Bueno. ¿Quién iba a decirme que al final el...? Lo último que iba a hacer era enfrentarme contra un gallo. ¡No! Gracias por ver el video.